Y yo con esas ganas que te guardé Pa' que recuerdes como te gustaba Sabes que a mí me gustaba también Dime ma' qué te pasa Que no te has dejado ver Y no me vas a ver cuando vas pa' casa Porque te hace la difícil Si pa' mí es tan easy sacarte lo mala Tú dices que eres santa Pero no te creo nada Tú me quieres comer y desaparece 00123 veces Me come y desaparece Un fantana lo que parece Se pierde cuando el sol aparece Está maldita como viernes 13 La última vez que la vi La pose y después me la comí Con el flash de mi cámara la prendí Como papá paparazzi Hicimos maldades como nazis Que montamos una escena nasty nasty Más que te pasa Que no te has dejado ver Y no me vas a ver Cuando vas pa' casa Porque te hace la difícil Si pa' mí es tan easy sacarte lo mala Tú dices que eres santa Pero no te creo nada Tú me quieres comer y desaparecer Tú me quieres comer y desaparecer Ey bebé porque tan rara conmigo Hace rato tirándote yo no lo consigo Qué bueno que te pillé Y yo con esas ganas que te guardé Pa' que recuerdes como te gustaba Sabes que a mí me gustaba también Dime ma' qué te pasa Que no te has dejado ver Y no me vas a ver Cuando vas pa' casa Porque te hace la difícil Si pa' mí es tan easy sacarte lo mala Tú dices que eres santa Pero no te creo nada Tú me quieres comer y desaparecer Pero te fumaste Como si fuera cigarro te fumaste Me tiraste de la cama me olvidaste Flosicaria mami el cora me mataste Pero te fumaste Como si fuera cigarro te fumaste Me tiraste de la cama me olvidaste Flosicaria mami el cora me mataste Dime ma' qué te pasa Que no te has dejado ver Y no me vas a ver Cuando vas pa' casa Porque te hace la difícil Si pa' mí es tan easy sacarte lo mala Tú dices que eres santa Pero no te creo nada Tú me quieres comer y desaparecer Qué grande maestro Muchísimas gracias